vale chicos ya que estamos ya con un primer videazo el día de hoy sábado chicos ya estamos comenzando este maravilloso fin de semana y bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del suyo que va saliendo el día de hoy chicos tenemos ya una versión de desarrollo que ya saben que estas versiones yo mismo la compilo y se las traigo a todos ustedes para que la puedan ir probando ok obviamente para los que me preguntan por qué no compilo las versiones anteriores por lo menos cada día y es porque obviamente cada día lo que son los arreglos son totalmente insignificantes entonces no arreglan nada importante y no me vale estar compilando todos los días la versión ok yo prefiero esperar a ver qué días claramente hacen un arreglo que sea válido no un arreglo que sea significativo y ese arreglo pues esa versión si la compilo y te la traigo ok en este sentido el día de hoy ok este te traigo una versión donde arreglan unos clips gráficos para los que tenemos tarjeta de vídeo amd ok arreglan unos arreglan unos clics gráficos en el chinoblake chronoclip 3 y 2 donde la hierba este empezaba a parpadear en blanco y negro entonces bueno ya eso fue solventado para los que tenemos amd vuelvo y repito obviamente porque creo que este glitch gráfico no existía para envidia pero bueno para los que tenemos amd sí que existía y ya fue totalmente arreglado además de esos chicos también arreglan unos buc gráficos en el celda britán de guay aunque en este último si no te puedo indicar qué buc gráficos son porque no tengo el juego y de hecho no pensé que existían algún tipo de buc gráfico porque yo en su momento en el early access recuerdo ver los jugados y por lo menos hasta este digamos el primer cuando salvan lo que es el el elefante vale hasta ese momento yo no percibí no percibí ningún tipo de buc gráfico no entonces no esté desconozco si más adelante o x y z había algún tipo de buc gráfico de todas formas si para todos aquellos que sepan de este de la existencia de este buc gráfico si me lo pueden dejar en la cara en la caja de comentarios para saber cuál es y además de eso si pueden probar esta versión a ver si en verdad arreglo o no ese buc gráfico ok bien una vez terminado eso ahora sí vamos a establecer un punto y aparte porque voy a hablar ahora de la princesa peach ok ya saben que ellos han agregado lo que es un código preliminar para arreglar lo que es el problema que tenemos con la princesa peach ahora bien hubo unos problemas en estos días porque así resulta que se pelearon a los del team suyo con los del team sudachi y aparentemente bueno aparentemente no fue así uno de los desarrolladores del team suyo robó parte del código para arreglar lo que es el el juego de la princesa peach a los de sudachi sin darle los créditos correspondientes claramente entonces bueno chicos ahí se formó como dirían en argentina un quilombo no se lió la parda y bueno se empezaron a pelear en el de hecho en el propio reddit del team suyo ok se empezaron a decir de todo ahí pero bueno ya a partir del día de hoy de hecho desde ayer se hicieron amigos ellos y bueno ya se dieron la mano se dieron unos abrazos y bueno chicos ya 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 están de nuevo como amigos ok de todas formas ya ellos le han dado también parte del crédito en este código programativo a los del team sudachi así que bueno que quiere que les diga son cosas que suceden y bueno ya aquí estamos vale aquí estamos este además de eso chicos también les indico lo siguiente para establecer a otra ahora otro punto y aparte ok en este sentido chicos en esta información si es mía ok quiero indicarles que acabo de actualizar las llaves ok para el funcionamiento del suyo ryujin bueno en fin etcétera etcétera ya ustedes me entenderán lo que pasa que voy a tratar de hablar en código morse no para para que la gran n no venga para acá no y bueno qué quiere que te diga ellas ya saben lo que puede suceder así que bueno acabo de actualizar lo que son las llaves para el funcionamiento de esto y claramente acabo de actualizar la información de las llaves para mi patrio ok entonces como un tema delicado claramente no lo puedo digamos así compartir al mundo libremente ok este me creé un patrón ya saben que me creé un patrón precisamente para este tema donde yo te explico primero a cómo actualizar no las llaves y además de eso pues bueno también digamos que te ofrezco todavía más sobre la actualización de las llaves ok este precisamente aquí en mi patrón ok así que bueno obviamente es un espacio más privado donde este digamos que es más bueno no más difícil pero por lo menos este mamá este como que más encerrado digamos para que este varias personas puedan tener acceso no a esta información y que bueno digamos que despejar un poquito a los a los de la gran n no de y que bueno ya ya ustedes me entienden vale ustedes me entienden así que bueno para que lo sepan de una vez ahí en mi patrio acabo de actualizar eso ok así que bueno ahora sí chicos este lo voy a dejar hasta aquí espero de verdad te haya gustado este vídeo ya saben que cualquier duda y consulta lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios además de esos chicos recuerden que tenemos un canal de discos de más de seis mil personas donde también puedes ingresar y pedir ayuda sobre todos estos temas de yusur yuyinsuyu pscx2 bueno en fin etcétera etcétera también sobre los motel fcr3 no el propio uniscaler bueno en fin etcétera etcétera el lol en scaling ok y bueno ahí ahí puedes preguntar cualquier duda sobre todos estos temas de hecho somos una gran familia que tratamos de ayudarnos entre todos para tener la mejor experiencia posible así que bueno ahora sí chicos no te aburro más espero te haya gustado este vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta la próxima chau y